Hermanos colombianos, hermanos venezolanos, este es el momento de demostrar que estamos unidos en los dos países para luchar contra esta situación, contra estas injusticias que están viviendo en la frontera de nuestro país, en la frontera de Venezuela. Es el momento de ayudarnos mutuamente, de colaborarnos, de dejar las diferencias que tenemos políticas, o raza, o color, cualquier cosa que se quiera inventar. Es el momento de ayudarnos, de tener conciencia de que todos somos hermanos y que vamos a tratar de solucionar los problemas y para adelante. Eso es.